FUJITIPO ¡Cantando mejor! ¡Para aparatos respiratorios! ¡Los acarceron del cogote! ¡Muy, amor! ¡Cora con tu vida, Mully! ¡Aquí está Chica! ¡Aquí está Chica! ¡Alejo a recubrar! ¡Vale, alejame! ¡Ale, alejo! ¡Que velocidad endemoniana de este carro! ¡Velocidad endemoniana! ¡Los hermanos Medina! ¡Que buen caro tienes, peritos y hermanos! ¡Qué buen monstruos! ¡Quién asperito y hermano! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Párate con el teléfono! ¡Párate con el teléfono! ¡Tú, Hilario! ¡Llévalo al piso, Hilario! ¡Llévatelo al piso! ¡Este torre le juntaron los pasos! ¡Le juntaron los pasos, los pasos! ¡Párate con el teléfono!